Esta es la camioneta Gilly Wright Raider o RIDARA en español verdad es una división nueva que hizo Gilly para el tema de la construcción de este tipo de vehículos esta es la camioneta que tú vas a comprar para tu trabajar para tu cargarla no es que no puede tiene una capacidad de carga de 750 kilos para adicional a eso tiene una capacidad de arrastre de 2.5 toneladas lo que te permitiría muy bien halar un bote halar un trailer halar lo que tú quieras porque esas son de las cosas que se hace esta extracción trasera viene con un banco de batería de 86 kilovatts según fábrica unos 500 y pico kilómetros de autonomía lo cual están bastante buenos nosotros hicimos un recorrido bastante decente en república dominicana hoy que estamos haciendo este road trip de nuestra red de dealer grupo llamar y también agradecer a nuestros invitados especiales y la cantidad de energía que le queda el producto me da para ir a santo domingo y volver y hacer el mismo recorrido otra vez es que está bueno estamos hablando de más más de 100 kilómetros y como nosotros hemos llevado este producto que no no le hemos dado como con mucho amor o sea el tema de la velocidad por supuesto que uno trata de no romper los límites pero no siempre anda probando que tanto el torque este vehículo viene con 200 kilovatts de potencia lo que sería equivalente a unos 268 caballos de fuerza y en newton metro estamos hablando de 384 newton metro que no está nada mal no está nada mal tampoco es el vehículo que se va a reconocer por desempeño sin embargo si se va a reconocer por la calidad de rodaje porque la verdad es que esta plataforma que se está utilizando hoy que estamos nosotros viendo aquí con el radar o el ridara en este de gil y esto es una plataforma que comparte el grupo con algunos SUV de lujo que ustedes ya conocemos volvore para 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 volvore porque te quiero iniciamos describiendo este producto hoy amaneció un poco agripado así que le pido disculpas por el tono de voz que se siente como más pero es eso miren el volante un volante de muy buen tamaño me encantó el tamaño del volante ojalá todos los volantes sean del mismo tamaño pero eso es casi imposible porque cada fabricante tiene su filosofía el tema de cómo va a pasar la información como la información que tenga el clúster se va a ver normal esa información es una información de manera digital o sea no las brinda de manera digital pero vamos a comenzar con las puertas miren las puertas tienen muy buen tamaño para almacenaje de termos botellas grandes etcétera eso a mí me encanta y es muy lógico cuando estamos hablando de un producto que para que tú pases mucho tiempo fuera del alcance de cosas porque aunque este es un 4 x 2 porque el motor está ubicado en la parte trasera sin embargo tú vas a salir para un campo vas a salir para un terreno así verdad de terracería ese tipo de cosas y lógicamente no estés al alcance de comprarte una botella de agua así que tú vas a necesitar almacenaje de cosas el espacio la puerta está muy bueno el equipo de audio suena muy bien cuenta con sus twitter en la parte superior bocina en la parte inferior este vehículo tiene seis airbags o sea seis bolsas de aire lo cual está bien también pero la conducción en general de este producto es muy es muy suv o sea literalmente tú es muy suv yo no sentí en ningún momento el tema de un comportamiento más brincón se pudiera decir así un comportamiento quizá un poquito más violento no 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 esto se maneja muy suave el volante tiene ajuste telescópico y de altura la pantalla de información tiene una iluminación se está desde la tipografía el diseño todo eso se ve muy fino se ve muy fino quizá la inclinación yo no soy tanto de esa ligera inclinación me hubiesen puesto aún más vertical y yo no tuviera algunos reflejos que tengo del sol eso es lo único que yo te diría pero me gustó mucho algo y es que en la ubicación de la misma me permite a mí estar concentrado 100% en el tránsito y no concentrado en la pantalla que sobresale al parabrisas tú sabes que cuando nos estaban dando el tema de las prestaciones de cómo el tema del diseño este producto dijeron que el frente es más bajo porque el tema aerodinámica está bien o sea no vamos a entrar en una discusión vamos a ponerle que sí pero qué coeficiente aerodinámico está cambiando aquí es muy mínimo porque al final estos frentes son muy verticales y es muy importante el saber por dónde van a salir la guía de viento que nosotros prácticamente no las tenemos en la parte delantera lo que si nosotros tenemos una iluminación con medio martillo de tour ok el dios escandinavo que protege a su comunidad ok tiene la mitad si esta parte de este martillo bajar hasta aquí qué vehículo usted le llega a la mente esta parte frontal que viene como adiamantada cuenta con una iluminación que está dividida en varias franjas esas franjas que están ahí cuando tú lo pones a conectar te indica el nivel de carga que tiene el producto aquí debajo contamos con un frente como ya le dijimos un porta placa tenemos esta decoración unas pequeñas entradas de aire funcional en la parte inferior y adicional a eso contamos con el protector de radar que está ubicado aquí debajo del bonete no está el motor porque esta es una versión tracción trasera debajo del bonete vamos a contar con que con un frank un frank de 70 litros que está bastante bien porque vehículos que ni siquiera tienen el motor ahí y tampoco le pusieron el espacio de carga en la parte delantera lo cual se hace muy práctico porque a veces hay cosas que tú quieres que sean completamente cerradas y atrás no es tan bueno y esto viene con una silueta que es para incrustarse aquí y hacer que sea impermeable contamos con las bombitas para levantar este front y tenemos aquí líquidos refrigerantes líquido de frenos agua para limpia cristales o sea que esto está bien aquí en general el diseño está bueno esto pareciera que fuera un botón fantasma aquí tenemos la luz de intermitentes o de emergencia el aire acondicionado ellos hicieron un diseño desde las puertas hasta el tablero eso es lo que yo le llamo coherencia en el diseño que ha encontrado marcas muy famosas en el planeta que no son coherentes en el diseño del interior incluso se ponen colores que son muy raros aquí abajo yo sí pediría que se iluminen esto que se mantengan prácticamente iluminados porque como la luz no siempre de aquí abajo para el tema del aire acondicionado llega un punto en que ya tú te lo aprendes y ya tú sabes dónde están cada cosa pero no siempre es así de todas maneras el aire funciona muy bien todo esto y es muy práctico es muy cómodo todo esto funciona muy bien la botonería muy buena esta bandeja no es una bandeja de carga inalámbrica pero si tiene aquí mismo los conectores y usb para que tú lo puedas conectar justo aquí debajo o sea que de alguna manera tú tienes el conector ahí también tienes más espacio para almacenar en la parte de aquí abajo pero también tienes un conector de 12 voltios o sea que también puedes utilizar energía de allí aquí hay algo bien interesante y es que este espacio que está ubicado aquí es para la llave la llave cae perfecto eso por el tema del llavero eso por el llavero pero la llave cae perfecta y perfecta perfecta miren cómo cae la llave es el lugar de la llave eso quedó muy bien eso me gustó mucho porque personas que andan con la llave en la mano eso está genial los modos de conducción una asistencia para el down hill o sea para cuando uno esté bajando pendiente en los modos de conducción si solamente hay que girarlos lo que veo es que es muy tenue muy pequeñito uno tiene que aprenderse cuando tú lo pasas sport confort o eco tienes que estar pendiente en la pantalla porque es muy pequeñito es ahí arriba que te dice dónde va a estar el testigo de que está en confort en sport en eco etcétera aquí también tenemos los controles de tracción el botón el auto hold el freno de parqueo la respuesta del acelerador es bastante buena pero eso lo vamos a hablar ahora tenemos más espacio para almacenar tasas menos profundas termos o vasos más profundos en la parte izquierda tenemos una gaveta refrigerada es una gaveta que cuenta con ventilación y adicional a eso esto tiene este cobertor que si yo no quiero que se vea lo que hay aquí adentro simplemente lo cierro de esa manera en general lo que es la posición de conducción me la encuentro muy buena los asientos son muy bonitos tienen muy buen respaldo se ven muy bien o sea incluso el material se siente muy bueno si son eléctricos pero no con respaldo lumbar igual los retrovisores son eléctricos son eléctricamente abatibles contamos con los controles para cerrar o abrir las puertas todo el control master está a mano izquierda todo muy bien en la parte superior contamos con las viseras que no cuentan con extensores y aquí tenemos un espejo que no tiene luz igual en la parte del acompañante del copiloto tenemos un espacio para entes techo panorámico los controles van en esta parte y no lo abro y lo cierro porque hay una cámara que está anclada en la parte superior miren uno de los elementos que denota de entrada que esta es la versión más equipada de todas es primero que cuenta con los estribos y segundo que los aros son bitón estos son aros de 17 pulgadas con neumáticos 225 65 es imposible tú no mencionar a la camioneta que se hizo más famosa siendo un cuerpo único unibody que es el honda richline que fue una camioneta que no tuvo tanta repercusión independientemente de los premios que se ganó porque en eeuu la camioneta son más de trabajo que de otras cosas pero el mundo ha ido cambiando una manera tan asombrosa que ahora cada uno de los fabricantes está tratando de introducir sus productos dentro de ese marco donde necesito ese espacio con capacidades que se ensucie y también con capacidades de trabajo y quiero mezclar todas las cosas necesito ese espacio cuál es la diferencia con este vehículo ellos le dicen que es más que una camioneta porque esto está montado sobre una plataforma que es la misma plataforma que se comparte con todos los vehículos eléctricos de volvo ese entonces esto se construyó sobre un suv y por eso es que la conducción es tan suave es tan maravillosa este vehículo es por esa razón tú no piensa en ningún momento que tú andas manejando una camioneta y eso es importante que se sepa esta es la llave mírenla como es la entrada a este vehículo es kill eccentric o sea tenemos aquí las ranuritas en el manubrio con un borde citó que es como ni que lado ese mismo borde citó lo tenemos que le da prácticamente la vuelta a lo que serían el para el ve y termina en el para el se comienza en el para el a y termina en el para el se los retrovisores no tienen cámara en esta versión pero si tiene la luz de los intermitentes y es de muy buen tamaño como les dije aquí abajo tenemos otra línea de cromo porque queremos recordarte que como es un luxury porque también esto entra dentro de la categoría es mar premium y así es que está catalogado este producto en china y este grupo como ustedes sabrán vendió más de dos millones de unidades el año pasado o sea para el 2023 esto vendió más de dos millones de unidades sea el grupo ahora el consorcio quedó en la 225 del fortune 500 de la compañía más rica del mundo el año pasado en la posición 225 pero tiene 12 años cotizando en el fortune 500 o sea que esta compañía no es rica de ahora o sea tiene 12 años siendo del top of the line de las 500 compañías del planeta tenemos aquí unos guardalodos marcados que realmente se ensancha pero muy poco yo creo que lo marcaron para un tema darle un poquito más de una visión de robustez al producto contamos con un riel superior que es realmente funcional que también no solamente sirve como protección del techo panorámico que tiene la apertura sino también para tu poder colocar cosas cuando yo lo veo que yo puedo entrar el pulgar y abrazarlo así con la mano ya yo sé de lo que nosotros estamos hablando y esta es la apertura de las puertas que una apertura bastante decente pudiera decirse recuerden que tenemos 5,1 metros de longitud 3,2 metros de distancia entre ejes lo cual hace que la banca trasera cuente con mucho espacio para piernas yo no soy un referente de espacio de piernas pero es importante que se sepa porque ahorita hay personas de alta estatura que van a poder convivir en la banca trasera con mucha comodidad eso es interesante y andamos con 1,8 metros de altura o sea que vamos bien el ancho de 1,9 si mal no recuerdo entramos en la parte trasera este es el gil raider olvidará verdad y lo primero que vemos son unos asientos este estamos en este vehículo que es color como chocolate ellos le llaman color cocoa para los que no saben eso es un chocolate muy dominicano cocoa verdad los asientos están muy bien la posición de los asientos me la encuentro bastante decente tenemos bolsillos detrás de los asientos principales esto es son salidas de aire acondicionado aquí abajo contamos con dos tomas usb justo colocado aquí un espacio para guardar monedas o cosas así tres cabezales cinturones de seguridad para el asiento del centro esto es para poder colocar vasos y apoyar el codo la apoyacodo está bastante bueno lo cual lo veo bien la apertura del techo panorámico llega justo hasta aquí o sea que yo estoy aquí y estoy viendo casi hacia arriba el tema del techo panorámico eso está muy bueno ahora vamos a identificar algo y es que por ejemplo para la apertura de lo que sería los la parte inferior de los asientos para poder tener ese espacio simplemente tenemos que hablar esta solicita que está en esto lateral le damos las solicitas y tenemos este espacio para nosotros poder cargar cosas justo aquí pero también y para reponerlo hay que hablar la solita también pero para el tema de los asientos de la banca trasera simplemente hablamos una solita que está ubicado aquí y esto se respalda en un 100% o sea cuál es la ventaja con esto que tú puedes colocar algo bastante grande aquí que quizás no quepa ahí abajo puedes irlo colocando justo aquí y mira o sea que vamos bien con esto dos cosas ayer se hizo un recorrido o sea para la grabación de este vídeo los vuelos de drones el recorrido fue bastante generoso y el porcentaje yo ando en un 70 por ciento de carga o sea nosotros no hemos tocado el tema de recargar la batería o sea que la entrega energética del banco de batería está muy buena o sea la cantidad de kilos por kilómetros yo tengo que calcularlo pero está muy bien eso también miren aquí si yo enciendo las luces se iluminan todos los bombillos pero si no no se notan mucho los botones que están aquí a eso era lo que yo me refería hace un momento fíjense que ahora le encendí las luces al vehículo y entonces ahí sí se nota muy bien estos botoncitos que están aquí debajo sobre la conducción volvemos a lo mismo esta es la conducción de un suv y le voy a decir una cosa yo nunca en mi vida había como ponderado cada vez que yo tengo un vehículo en la oficina que tenemos que hacer la prueba de manejo etcétera yo trato dentro de mis posibilidades de visualizarme con el vehículo o sea de decir mira y si este vehículo fuera mío y si yo comprar a esto pudiera yo comprarlo sería yo capaz de comprar este vehículo que tengo aquí y es que la conducción de este producto es tan suave que si yo por supuesto que yo me atrevería o sea yo me atrevería solamente por eso porque que la conducción es muy buena es muy buena el tema de la aceleración está bastante bien yo no necesito más de ahí se siente bien cuenta con su cruz control todo eso está muy bien entonces son chulería que están bien pero me gustó mucho que yo puedo hacer recorridos interesantes sin estar pensando en que el banco de batería lógicamente yo voy a comenzar a chequear el mapa para ver hasta donde si y de vuelta y hasta donde no y de vuelta pero está muy bien la apertura de esta gaveta que está este lado con un botoncito que aquí entonces tú le da el botoncito para que la gaveta se abra está muy bien estos materiales son plástico duro aquí plástico blando el parabrisas tiene muy buena inclinación no es tan grande está bien en general este producto también miren en la parte trasera algo bien interesante fue que la iluminación le hicieron espectacular y cuando digo que espectacular porque me encantó mucho el efecto que hace que solamente lo he visto un solo vehículo y fue el hyundai santa cruz cuando tuvimos en santa cruz california haciendo la prueba de manejo que sucede que cuando tú ves el vehículo a cierta distancia aparece un suv y es que ellos lo dijeron la plataforma de este producto es una plataforma de suv esta iluminación que viene como en unas x le quedó muy lindo las intermitentes la iluminación nocturna de esto está genial me gustó que cuenta con cámara de reversa también tenemos sensores de proximidad y esta que es la versión luxury cuenta con el tail ready o sea que tú puedes conectarle de una vez la bola o los cargadores para bicicleta etcétera para nosotros abrirlo el producto simplemente nosotros tocamos aquí y vemos el letrero de gil y en letras bien separadas y me gustó que tuviera la señal para indicarnos dónde es lo bajamos y viene con una bajada hidráulica un espacio bien plano gil y promete que este material con el que está la parte trasera es un material no inflamable o sea que eso también está muy bien pero yo lo sacaron eso de no inflamable no porque la batería vayan a tener ningún tema yo sacaron eso por el tema de que si tú colocas barbecue una parrilla o lo que sea caliente que no va a ver ningún tipo de problema con el mismo otro detalle interesante es que aquí tenemos tomas energéticas que están mortales mira si nosotros no agachamos aquí vemos como las salidas de 12 voltios 120 watts tiene varias tiene cuatro salidas de 16 amperios y algo que sí me gustó mucho fue que para la versión que va para república dominicana adaptaron estos outlets de energía para el tipo de toma corriente que se utiliza en república dominicana porque yo he visto muchas cosas muy locas que hay muchos conectores que sería una locura tratar de conseguir incluso los adaptadores para poder lograr eso miren esta gente vinieron sumamente agresiva por lo menos república dominicana ya yo no le estoy hablando de este vehículo en este momento yo estoy hablando de algunas facilidades y de algunos beneficios de este producto y es el precio nunca se había visto un producto en república dominicana camioneta eléctrica con ese nivel de autonomía en menos de 50 mil dólares de entrada para que estemos claro las autonomías de las camionetas existentes en república dominicana ligeramente sobrepasan los 300 kilómetros versión base de este producto arranca con 400 y pico de kilómetros y arranca en un precio de 48 mil dólares 48 mil 900 dólares más un cashback si lo compra una persona persona física de unos 4 mil dólares ya que estamos hablando de que el producto sale en 45 mil 44 mil 900 dólares está muy bueno para una camioneta que ya de entrada excede ellos vinieron absurdamente agresivo nos lo dijeron esta gente no no le importa nada y me gusta que eso pase y me gusta ese tipo de agresividad porque muchas veces los precios de los productos están anclados a lo que deberían de ser y no a lo que o sea a lo que ellos entienden que el mercado puede aguantar y no necesariamente a lo que vamos a ganarle este porcentaje a los vehículos pero vamos a colocarlo en la calle yo soy de lo que siempre he dicho arranca bajito y cuando ya el producto sea inevitable entonces tú comienzas a negociar algunas cosas pero arranca bajito porque así te permite a ti de alguna manera hacer una demanda de que hay tantos en la calle que la gente comienza a señalar lo mira es el que a mí me gusta es el que a mí me gusta entonces cuando esta camioneta comienza a rodar duro en la calle y la gente se da cuenta de que puede comprar una camioneta de capacidad de 750 kilos de carga entonces tú dices oye pero mira arrancamos bien con esto y de eso que se trata exactamente de eso que se trata el precio del ridara o del raider va a arrancar en 48 mil 900 dólares la versión estándar que cuenta con 64 kilos al banco de batería la versión luxury con 86 va a rondar los 58 va a haber un cashback también bien interesante eso está bueno gracias por haber llegado hasta aquí para nosotros un honor inmenso contar con tu audiencia recuerda suscribirte y compartir este vídeo con todos los amigos tuyos que piensan con persona camioneta pero que no quieren gastar mucho dinero no solamente en mantenimiento en el proceso de la compra como también en combustible o en energía